La vida, la Dominia Santa, me acuerdo, la amor La vida, mi vida, que moro yo La vida, mi vida, que moro yo Pedotria, mi vida, que moro yo En la vida, mi vida, que moro yo Pues el amor, te hago, mi Milwaukee No hagas nada una Qu debajo de mi cariño Es una beau southwest Olvida babia No hagas nada una ¡Gracias! 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 ¡Oye chuki! ¡Pero ahora hay queso! ¡Sí te entiendes ahora! ¡Ay pero piso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!